¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Empecemos! ¡Oh! Esa bata que racona el ángel, ¿verdad? ¡Eso es muy fácil! ¡Oh, qué fácil, eh! La siguiente es de Bokaloi. ¡La tengo! ¿Pink Spider? ¡Bien! ¿La que sigue es...? ¡Eh! 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 La primera Alicia estaba llena de valor, con espada embarazada entré en aquel país. Incontables fueron las pérdidas que causó, dejando detrás solo un sendero carmesín. ¡Los sacrificios de Alicia! ¡Correcto! ¡Esqueleto Life! ¡Muy bien! ¡La que sigue es...! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué debo que hacer? ¡Estoy tan avergonzada! Esto nunca pasó, ¿ok?